Las noticias más importantes de este jueves 28 de julio a continuación en Noticiero LPG. Militares y policías harán registros a pasajeros del transporte público, anunció este jueves el gobierno. Autoridades del Gabinete de Seguridad aseguraron que estos registros forman parte de un plan denominado Transporte Seguro, enmarcado a su vez en el Plan Control Territorial, y afirman que es una respuesta al aumento en la delincuencia. Asimismo, informaron que se estará llevando a cabo la construcción de una base de datos con la cual se llevará el registro de personas que cometan delitos en las unidades de transporte. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos está a punto de ratificar al diplomático William Duncan como embajador en El Salvador. William Duncan sería el primer embajador oficial que enviaría Estados Unidos al país desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. El diplomático aseguró que sus prioridades eran la defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Dirección General de Centros Penales realizó nuevos traslados de privados de libertad desde el Centro Penal de Izalco, en Sonzonate, hacia los penales de La Esperanza y de Usulután. Los movimientos fueron confirmados por familiares de Reos y fuentes de la Policía Nacional Civil. Los traslados se realizaron entre la noche del martes 26 de julio y miércoles 27. Sin embargo, hasta el momento la Dirección de Centros Penales no ha dado información al respecto. Familiares de Reos publicaron videos en redes sociales en los que se observan al menos 12 autobuses que trasladaron a los privados de libertad. Este jueves por la mañana se habilitó el paso en uno de los carriles del nuevo paso a desnivel, construido sobre el Redún de Lutila en Santa Tecla, que conecta con Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva y el área costera de la libertad. Al lugar se hizo presente el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, quien explicó que la obra tiene un costo total de 6.3 millones y un avance del 91%. Se tiene previsto que la obra sea entregada en su totalidad en agosto. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.